Estamos en la red de salud Cañete y Yauyos, donde estamos observando aquí que los trabajadores se han reunido para de esta manera protestar aquí en la red de salud Cañete y Yauyos. Como ustedes pueden observar están con bancartas en estos momentos, desincremento de presupuesto en salud al 6% para un nacional de salud 12 y 13 de octubre. Estamos aquí observando técnicas de enfermerías. El secretario general del sindicato de trabajadores de la red de salud Cañete y Yauyos. Se ha convocado al segundo día del paro de 48 horas, convocado por las federaciones nacionales, por el cuerpo médico, la federación médica del Perú, la federación de obstetras, la federación de enfermeras y por el glorioso Fenuxa Nacional, el cual nosotros representamos. En esta oportunidad se está convocado este paro de 48 horas en contra del gobierno central, ya que en la actualidad no se está cumpliendo con las demandas planteadas por los gremios nacionales. Si bien es cierto, hoy en día, después de 40 años, se ha conformado o se ha aprobado la ley 3188, ley de la negociación colectiva, el cual abre las puertas a todos los gremios nacionales representativos para que puedan negociar y puedan tratar de tener mayores presupuestos o mayores beneficios para el trabajador. Cada gremio tiene las mismas demandas en contra del gobierno, siempre se está peleando mayor presupuesto para el sector salud, el cual no lo tenemos. En este sentido, Cañete y Aoyos se pone de pie con los gremios presentes. El cuerpo médico de la red Cañete y Aoyos, el cual pido fuertes palmas, que se hace presente el día de hoy. Se hace presente el día de hoy. También tenemos el gremio de las enfermeras de la red de salud Cañete y Aoyos. Palmas también, compañeros. También está presente el gremio de las obstetas de la red de salud Cañete y Aoyos. Y también el quien les habla, como secretario general, representando al sindicato unificado de trabajadores de la red de salud Cañete y Aoyos, su 13. Bien, compañeros, como les decía, si bien es cierto, a nivel nacional se formó la mesa de negociación colectiva, el cual participó en esta oportunidad FENUXA nacional, en dos instancias, en la centralizada y en la sectorial. En estas dos posiciones, nuestro gremio sindical FENUXA nacional ha logrado algunos objetivos en esta negociación de firma de convenio colectivo. Pero hoy en día, siempre hay alguien que se opone, como es el Ministerio de Economía y Finanzas. Es la traba que se pone para poder lograr estos objetivos. Se han firmado dos convenios. Yo tengo aquí los dos convenios, los he pasado a todos para que puedan leerlos. En estos convenios colectivos hablan de mayor presupuesto para el sector salud, al 6% del PBI. También les está pidiendo el cumplimiento del cuarto tramo de la escala salarial. Si bien es cierto, ya tenemos, ya estamos en la tercera escala de incremento, en este caso es para el personal nombrado. Y en noviembre, como dice la ley de presupuesto, se tiene que dar el segundo tramo de este incremento. Porque ya tuvimos en el mes de marzo. Ahora en el mes de noviembre corresponde la segunda parte. En otro de los puntos, también se está considerando nombramiento al 100% para el personal K regular. Este es un problema que ya tenemos, que se quedó hasta el año 2013. Y que hasta el día de hoy todavía no se concluye con el nombramiento de los excluidos hasta el 2013. Para poder lograr estos objetivos. Se han firmado dos convenios. Yo tengo aquí los dos convenios, los he pasado a todos para que puedan leerlos. En estos convenios colectivos hablan de mayor presupuesto para el sector salud, al 6% del PBI. También se está pidiendo el cumplimiento del cuarto tramo de la escala salarial. Si bien es cierto, ya tenemos, ya estamos en la tercera escala de incremento, en este caso es para el personal nombrado. Y en noviembre, como dice la ley de presupuesto, se tiene que dar el segundo tramo de este incremento. Porque ya tuvimos en el mes de marzo, ahora en el mes de noviembre corresponde la segunda parte. En otro de los puntos, también se está considerando nombramiento al 100% para el personal K regular. Ese es un problema que ya tenemos, que se quedó hasta el año 2013. Y que hasta el día de hoy todavía no se concluye con el nombramiento de los excluidos hasta el 2013. Entonces, del 2013 hasta la fecha, hay mucho personal KAS que todavía no tiene nombramiento. Y en esta instancia, uno de los primeros puntos que se está peleando es el nombramiento en todos los grupos ocupacionales. Médicos, enfermeras, obstetras, técnicos y todos los demás que son contratados K regular. Se está planteando que sea hasta el 16 de marzo del año 2020, cuando empieza la pandemia. Hasta ahí iba a haber un recorte. Pero al parecer, se va a considerar el total. Eso va a depender cómo se trabaje en las mesas de negociaciones que se tiene con el Ministerio de Economía y el MEF. Porque todo es en base al presupuesto. En otras de las instancias, el cumplimiento del convenio colectivo, como les dije, ¿no? Hay varios puntos que son incidencias de temas presupuestales. El cual, el MEF se opone a soltar mayor presupuesto para el sector público. El pase de los administrativos al decreto legislativo 1153. Si bien es cierto, en este punto los administrativos no tienen la remuneración que tiene un asistencial. El asistencial tiene bonificaciones extras. Pero los administrativos no. Por eso que en el año... Gracias por ver el video.